Sabiendo que este tiempo pierdo, siempre te puedo ver, tú eres como el casino, a veces gano pero casi no, sabiendo que este tiempo pierdo, tu amor de Dios te asusta, pero cuando eso tú me encantas, dicen que los malos no se buscan, pero te encontré entre tantas, que los malos no se buscan, que los malos no se buscan, que los malos no se buscan,